Un tribunal alemán condenó a una antigua secretaria de un campo de concentración nazi de 97 años como cómplice en el asesinato de más de 10.000 personas, aunque mantiene en suspenso la pena de dos años de cárcel que se ha dictado contra ella. El Tribunal Regional de Itzehoe consideró probada la complicidad de Iremgaard F., quien trabajó durante su adolescencia en el campo de concentración de Stutthof, en la Polonia ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Desde junio de 1943 hasta abril de 1942 fue secretaria para el comandante del lugar. Aunque la defensa apuntó que ella era solo una trabajadora civil, el juez sí consideró que estaba al tanto de lo que sucedía en el terrorífico sitio. El juicio arrancó en septiembre de 2021 y, en él, varios supervivientes del campo dieron cuenta de los abusos cometidos dentro de estas instalaciones. También hablaron expertos, entre ellos un historiador que se extendió 14 sesiones. La anciana intentó eludir el proceso escapando una madrugada de su residencia de ancianos en una localidad a las afueras de Hamburgo, en el norte del país. La policía la detuvo en cuestión de horas y un tribunal ordenó que pasara cinco días en prisión preventiva. «Siento lo que ha pasado», declaró en el final del juicio, el único momento en que rompió su silencio. «Lamento haber estado en Stutthof en ese momento. Es todo lo que puedo decir», alegó. El campo de concentración en Stutthof estaba ubicado cerca de la actual ciudad polaca de Jedansk, y se sabe que las medidas que se utilizaron para terminar con la vida de los prisioneros fueron dolorosas torturas que ahora son consideradas como situaciones inhumanas que llevaron a los prisioneros a cometer canibalismo para poder sobrevivir.